y buenos días vamos a comenzar con esta semana 6 en física el tema es estática voy a estoy presentando en la pantalla muy seis semana 6 es una continuación del estudio de las leyes de newton que en la clase anterior se comenzó hay que tener en cuenta aquí los conceptos básicos de sistema fuerza inercia masa y por supuesto las leyes de newton las leyes de newton de la mecánica clásica entonces además no olvidar que también hemos visto los conceptos de fuerza de rozamiento y el de fuerza elástica entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta en este tema porque como le dije es una continuación y así todos los subsiguientes también entonces este veamos este tema por ejemplo aquí se muestran dos figuras animadas en la figura del lado izquierdo se refiere al equilibrio de fuerzas concurrentes ya fuerzas concurrentes aquí en el lado izquierdo voy a si ustedes observan el sistema de dos poleas tres cuerdas tres cuerdas y pesas ¿no? alcanza siempre una situación de equilibrio según sean las pesas por supuesto que se ubiquen ¿no? que se pongan en el extremo inferior ¿no? entonces cuando alcanza el equilibrio ¿no? se dice pues que la sumatoria de toda la fuerza que actúa en cualquier punto a cualquier punto del sistema que están viendo en la figura de la izquierda es nula es nula ¿ya? es nula además de ello si analizamos un punto por ejemplo el punto en el vértice ¿no? que ven ahí desde el triángulo ¿no? este punto de acá ahí concurren tres fuerzas ¿no? que se están diagramadas acá abajo ¿ve? y se dice que esas fuerzas son concurrentes pueden haber más también pues por supuesto ¿no? pueden haber más pueden ser cuatro entonces cuando alcance el equilibrio del sistema esas fuerzas concurrentes al sumarse debe debe anularse ¿no? debe dar el vector nulo ¿ya? este es un tema que vamos a estudiar entonces ¿ya? el equilibrio de fuerzas concurrentes ¿no? pero también para completar este estudio de dinámica vamos a estudiar el equilibrio de fuerzas paralelas eso completa pues el estudio este de estática ¿no? que significa estudio del equilibrio de fuerzas en cuerpos rígidos cuerpos sólidos ¿ya? eso significa estática estudio del equilibrio de fuerzas en cuerpos rígidos o cuerpos sólidos eso significa estática aquí en la figura de la derecha tenemos la otra situación que vamos a estudiar que es el equilibrio de fuerzas paralelas el equilibrio de fuerzas paralelas en este caso es en sub y baja ¿no? sub y baja es como una balanza ¿no? cuando esté por ejemplo en posición horizontal y ya no ya no oscile así ya no se mueva de esa manera se dice que alcance el equilibrio ¿no? igual en la figura de la izquierda ¿no? cuando ya va a haber un momento un momento en que el cuerpo suspendido en el centro las pesas en el centro alcanzan el estado de equilibrio y todo se detiene ¿no? todo se detiene ya entonces eso es lo que por ejemplo ahí ¿no? o vamos a espérate un ratito a ver ahí vamos a ahí a ver ahí sería ahí más o menos ahí ¿no? por ejemplo cuando está en posición horizontal esa es la situación de equilibrio por ejemplo para las dos ¿no? tanto para las fuerzas paralelas que está en la imagen de la derecha como para las fuerzas concurrentes que está en la imagen a la izquierda ¿eh? vamos a suponer que esa es la posición de equilibrio ¿no? entonces cuando llega a esa posición de equilibrio o sea se detiene casi no se nota ya movimiento la sumatoria de toda la fuerza debe ser cero ya pero ese es en el caso general en el caso de que hay un eje de rotación como en el caso del sub y baja que está acá de costado no basta eso no basta que la suma de toda la fuerza por ejemplo estas flechas verticales que están acá paralelas ¿no? no basta que sea cero o que sea o que sea el vector cero todavía tiene que cumplir otra condición ¿no? que es lo que vamos a estudiar más adelante ¿no? al final casi en la última parte ¿no? ¿ya? entonces esas dos son las situaciones que vamos a estudiar ¿eh? esas dos son las situaciones que vamos a estudiar bien ahora sí después de esta introducción como es de costumbre esta introducción ya vamos a comenzar con este tema ¿no? entonces vayamos a la siguiente página equilibrio de fuerzas concurrentes como le dije es el primer tema que vamos a tratar ¿no? ¿a qué se le llaman fuerzas concurrentes? tres o más fuerzas son concurrentes si su línea de acción es decir su dirección ¿ya? sus direcciones sus direcciones se intersectan en un punto tres o más pueden ser cuatro cinco seis pueden ser más ¿no? ¿ya? un ejemplo es la famosa mesa de fuerzas ¿no? es una mesa donde en el borde está graduado ¿no? está a escala en los extremos se pueden colocar tres o más oleas acá hay tres nada más pero pueden ser más ¿no? pueden ser más ¿no? cuatro cinco pero por lo menos tres las cuales suspenden bloques o pesas las pesas como ya tienen un valor entonces cuando queda detenido las tres pesas en este caso se conocerá la tensión de la cuerda que suspende las pesas y con eso se conocerá pues las fuerzas F1 F2 F3 que son fuerzas concurrentes ¿dónde concurren? concurren aquí pues miren aquí en el centro ahí donde estoy indicando con el puntero ahí ahí concurren entonces cuando ya se detiene en el sistema o sea ya las pesas quedan en reposo se miden las fuerzas y se debe cumplir según el requerimiento de la primera ley de Newton que la sumatoria de ellas debe ser el vector cero ¿no? y este es el problema central a resolver ¿no? en este tema de equilibrio de fuerzas concurrentes eso que ven ahí esa suma de fuerzas que pueden ser masa cuatro o cinco ¿no? una sumatoria ¿no? una sumatoria solo que para este ejemplo particular ¿no? se están considerando tres ¿no? no pueden ser más cuatro o cinco como vuelvo a repetir pero el requerimiento es ese ¿no? como hemos visto en la clase pasada la primera ley de Newton sumatoria de toda la fuerza que actúa un cuerpo es nula ¿eso qué significa? que el cuerpo está en reposo o tiene movimiento rectilíneo con velocidad constante ¿no? en cualquier de los dos casos habrá equilibrio de fuerzas ¿no? y la sumatoria de todas las fuerzas es nula ¿no? cuando un cuerpo se mueve con velocidad constante en línea recta o cuando esté en reposo la sumatoria de todas las fuerzas debe ser nula ¿no? en este tema de estática más si intervienen problemas donde el cuerpo está en reposo ¿no? pero eso no significa que si vemos un cuerpo o si analizamos un problema donde el cuerpo tiene velocidad constante en línea recta también se cumple lo mismo la sumatoria de todas las fuerzas debe ser nula ¿ya? así que puede presentarse también ese caso ¿no? ¿ya? los métodos de resolución son los que hemos visto en la semana 1 y 2 de adición de vectores ¿no? por ejemplo puedo usar el método geométrico las fuerzas que están acá miren miren observo nuevamente la mesa de fuerzas la flecha de rojo la flecha de azul la flecha de verde se pueden dibujar una continuación de otra formando un triángulo ¿no? ¿eh? ahí está y conociendo los ángulos o cualquier otro dato que le den podemos determinar la incógnita o las incógnitas ¿no? es el método geométrico pero en la semana 2 también estudiamos el método analítico de adición de vectores ¿se acuerdan? aquí le da el conjunto de vectores ponen en un sistema de de coordenadas ¿no? que puede ser en dos dimensiones con una cartesana de x y siendo el origen común por supuesto el origen de coordenadas de las fuerzas el mismo origen porque son fuerzas concurrentes ¿no? y después se descomponen las fuerzas ¿no? se descomponen las fuerzas ya saben el método de semana 2 se descomponen la fuerza y se describen sus componentes ese es el primer paso el segundo paso ya saben es la sumatoria de todas las fuerzas a lo largo del eje x debe ser nula ¿no? la sumatoria de todas las fuerzas a lo largo del eje x debe ser nula y la sumatoria de todas las fuerzas a lo largo del eje y también debe ser nula ¿no? y eso es el requerimiento de la primera ley de Newton ya que significa que la fuerza resultante es nula ¿no? y de ahí se obtienen las incógnitas ¿no? esta letra sigma que estoy escribiendo significa sumatoria ¿no? sumatoria sumatoria de todos los componentes a lo largo del eje x es nula es de su índice x pues es cuando ya se descomponen las fuerzas ¿no? también la sumatoria de todas las fuerzas a lo largo del eje y también debe ser nula ¿no? o sea este este si esta letra ya saben debe leerse sumatoria entonces la sumatoria de todas las componentes de la fuerza a lo largo del eje y ¿no? o sea todas las que llegan llevan su índice y o y como quieren llamarlo debe ser también c ese es el requerimiento pues de la primera ley de Newton solo que es en términos de los componentes de las fuerzas ¿no? cuando se descomponen las fuerzas entonces hay que tener en cuenta los dos ¿no? eso vamos a ver ahorita en los ejercicios ¿ya? vamos a ver ahorita en los ejercicios que se pueden usar cualquiera de ellos ¿no? según sea pues el caso a veces es por supuesto el problema más simple es este más conveniente el método geométrico a veces ¿no? aunque no siempre a veces en el triángulo no hay ningún problema ya se ha visto eso de la semana uno la sumatoria de todas las fuerzas ahí en ese triángulo uno, dos, tres ¿no? están dibujadas una continuación de otra es nula un método de los componentes significa el método analítico descomponer ¿no? las fuerzas igual sumar los componentes de cada eje de cada eje coordenado igualarlo a cero ¿no? bien eso es entonces lo esencial ¿no? que vamos a resolver entonces ya podemos pasar a la sección de ejercicios antes de continuar con la sección de ejercicios podemos dar algunas observaciones ya la semana anterior la semana 5 se vio que cuando dos cuerpos están en contacto acuérdense ya no le estoy poniendo esta observación acá siempre actúan dos fuerzas en general ¿no? la normal en cada una de las superficies de contacto y la fricción en cada una de las superficies de contacto a veces se desprecia la fricción pero la normal o sea la fuerza normal nunca se debe despreciar ¿no? porque cada vez que estén en contacto dos superficies sólidas siempre habrá una fuerza normal sobre cada una de ellas ya eso van a tenerlo en mente de la clase pasada ¿no? acá ¿no? en este tema de estatus ya pero hay otras observaciones como la que están leyendo ¿no? cuando la masa de un cuerpo sólido está distribuida uniformemente a través de su volumen significa que su densidad o sea masa sobre volumen es la definición de densidad es constante y se dice que el cuerpo es homogéneo y uniforme esa es la primera observación la otra observación es que el punto de un cuerpo sólido es un punto macroscópico el punto de un cuerpo sólido macroscópico donde parece concentrarse el peso de un cuerpo se llama centro de gravedad centro de gravedad acá está la resaltada centro de gravedad y el cuerpo se puede representar como una partícula simple o sea ese punto donde parece concentrarse toda la masa o la el peso de un cuerpo se llama centro de gravedad y el cuerpo como un conjunto se puede reemplazar por ese punto nada más como si fuera una partícula como si fuera una partícula se llama centro de gravedad eso también es importante miren cuando un cuerpo sólido es homogéneo o sea su densidad es constante su centro de gravedad o sea ese punto donde parece concentrarse toda la masa del cuerpo ese punto es el centro de gravedad también se puede ser centro de masa porque no para cuerpos que cerca a la superficie de la tierra no hay distinción entre centro de masa y centro de gravedad cuando es bien lejos cuando uno se va alejando de la superficie de la tierra ahí se va cambiando el centro de gravedad comparado con él pero para puntos cercanos y cuerpos en equilibrio no hay ninguna distinción cuerpos en equilibrio no hay ninguna distinción entre centro de gravedad y centro de masa entonces cuando el cuerpo es homogéneo acuérdense ya cada vez que le digan un cuerpo homogéneo un cubo una esfera una barra etc. homogénea significa que primero su densidad es constante y que su centro de gravedad está pues en el centro de simetría del cuerpo si es una esfera en el centro de la esfera eso lo vamos a ver también pero para aclarar más veamos eso que estoy hablando ¿no? el centro de gravedad entonces es de un cuerpo sólido homogéneo y simétrico o sea tiene simetría se localiza en su centro de simetría por ejemplo miren las figuras la esfera que está a la izquierda la esfera si es homogénea su centro de gravedad ¿dónde está? en el centro de la esfera si es un cubo en el centro del cubo si es un cilindro de dimensión finita de longitud h en el centro también si es un triángulo si es un triángulo en el varicentro es decir en el punto de intersección de las tres medianas y así sucesivamente ¿no? y así sucesivamente para otras figuras geométricas ¿no? entonces esto con esto ya se aclara esto de cuerpo homogéneo y densidad constante es decir centro de gravedad ¿no? cuerpo homogéneo y centro de gravedad siempre vamos a ver pues figuras no vamos a tratar casos serían casos raros ya cuerpo sólido de forma irregular ¿no? no, no sino tienen que tener cierto grado de simetría ¿no? esos son los ejercicios que vamos a ver ¿no? no se le va a presentar ya sería un caso ya muy especial ¿no? en que el cuerpo no es simétrico ahora también puede que el centro de gravedad no esté en el centro de simetría ¿no? pero está en un lugar ¿no? que le van a poner como dato ¿no? también eso sí puede presentarse por ejemplo pueden decirle que un cilindro no es este no es homogéneo pero le dan le van a dar donde está el centro de gravedad ¿no? en ese caso no hay problema ¿no? pero son pocos ese tipo de ejercicios ¿ya? ahora sí pasemos a la sección ejercicios de esta semana 6 ¿no? empecemos con el primer problema en la figura se muestran los bloques A y B en equilibrio esos son A y B ¿ya? en equilibrio ahora con respecto al par de fuerzas acción reacción ¿no? que se llaman fuerzas de acción reacción con respecto al par de fuerzas que se llaman de acción y reacción le piden que indiquen la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones ¿no? le piden que indique la verdad o falsedad de la siguiente proposición y aquí A y B son dos bloques que supuestamente están en reposo ¿no? vamos a ver cuáles son las proposiciones primera proposición la fuerza de reacción al peso del bloque A es la fuerza normal ¿no? que ejerce B sobre A o sea la fuerza de reacción del peso o sea el peso del bloque el bloque A tiene un peso dice que la reacción es la normal ¿de quién? de bloque B que está abajo sobre A vamos a ver si es cierto veamos la figura veamos la figura aquí pueden ver la figura se han separado los bloques A y B ¿no? se han separado los bloques A y B sobre bloque A sobre bloque A se indican dos fuerzas una es el peso de bloque A que es esta B que está acá peso o sea la fuerza gravitatoria la fuerza con que la tierra trae a su centro a todos los objetos y la otra es la normal la fuerza normal que esta flecha de azul hacia arriba es la normal de quién de bloque B que está abajo sobre bloque A pero hemos visto la clase pasada ¿se acuerdan? tercera ley de Newton que a su vez se bloquea como está en contacto con el bloque B también ejerce una fuerza de igual manitud dirección opuesta otra normal sobre la otra superficie es decir A sobre B que es la otra flecha de azul que está hacia abajo acá al lado derecho ¿ve? ¿ya? entonces se han indicado esas tres fuerzas nada más para contestar la pregunta ¿ya? entonces con esta aclaración que le estoy dando sobre la fuerza de acción y la acción entre A y B en realidad son las normales pues como le dije ahorita en la clase pasada hemos visto eso en un ejemplo de la tercera ley de Newton ¿se acuerdan? son las normales son las normales y son opuestas ¿no? una es la opuesta y la otra ¿se acuerdan de la clase pasada del libro que está encima de la mesa? ¿se acuerdan? ya eso eso ya esas son las fuerzas de acción y reacción esas son las normales no es cierto entonces que la fuerza de reacción del peso es la normal de B sobre A o sea no es cierto esto miren no es cierto que esta fuerza que estoy indicando ahorita es la reacción del peso no esta fuerza esta flecha de azul hacia arriba si le llamamos reacción si le llamamos reacción es la fuerza de reacción normal del bloque B sobre A y si a la otra flecha azul que está hacia abajo le llamamos acción esa es la acción si la acción es la fuerza de contacto fuerza normal que ejerce A sobre B que es la flecha de azul hacia abajo que está acá la fuerza de reacción de B sobre A es la otra flecha de azul pero hacia arriba de B sobre A entonces no es cierto que la flecha de azul hacia arriba es la reacción del peso además acuérdense la acción y reacción actúan sobre distintos cuerpos acuérdense también de esto entonces falso los diagramas le aclaran bastante los diagramas le aclaran bastante esto otra otra proposición dice la fuerza de reacción normal de B sobre A dice que corresponde o es al peso de bloquear la fuerza de reacción normal de B sobre A dice que es el peso de bloquear vamos otra vez a la figura solo se ha puesto el bloquear acá ya que bloquear es el que se está indicando las fuerzas la fuerza de reacción normal de B sobre A dice o sea B sobre A o sea B está abajo de A no se olviden B está abajo A está encima el bloque B está abajo ya la fuerza normal de B sobre A es la flecha de azul que hayamos visto ahorita en el diagrama anterior esta que está acá abajo la flecha de azul hacia arriba la fuerza normal de B sobre A dice dice que esa fuerza la fuerza de reacción normal de B sobre A es el peso no pues otra vez estas no son fuerzas de acción y reacción el peso es la fuerza con que la tierra trae a su centro de doble su A es el peso del bloque A que es la fuerza externa con que la tierra atrae a su centro a todos los cuerpos y esta flecha de azul que le estaba diciendo abajo es la fuerza normal de quien como hemos visto ahorita en la proposición anterior del bloque que está abajo o sea de B sobre A y no pueden ser fuerzas de acción y reacción no son fuerzas actúan sobre el mismo cuerpo nuevamente igual que en el ejemplo anterior para que sean fuerzas de acción tienen que actuar sobre distintos cuerpos tienen que actuar sobre distintos cuerpos y aquí pueden ver que actúan sobre el mismo cuerpo no puede hablarse de que es la la fuerza de reacción normal de B sobre A es es el es la respuesta al peso del bloque A no esta no puede ser reacción del esta normal no puede ser reacción al peso del bloque A eso también hemos visto ahorita en la en la proposición anterior casi es lo mismo casi es lo mismo o sea la flecha de azul que es la fuerza vuelvo a repetir normal de B sobre A no es reacción al peso como hemos visto en la proposición anterior es reacción pero a la otra fuerza normal a esa si es reacción que actúa sobre el cuerpo B un enlace o la otra reacción entonces está el peso y la normal no son reacción no son acción reacción no son fuerzas de acción son fuerzas que actúan sobre un mismo cuerpo y ya saben el peso es la fuerza con que la tierra trae a su centro todos los cuerpos es casi lo mismo de la anterior lo mismo es casi en la anterior proposición ya se ha hecho ya prácticamente se ha contestado esta segunda también falso y la tercera esta sí es algo diferente las dos son casi lo mismo pero esta tercera sí no miren la fuerza de reacción normal que ejerce el piso ahora sí nos habla del piso porque bloque B está encima del piso y encima del bloque B está el bloque A la fuerza de reacción normal que ejerce el piso sobre el bloque B que está en contacto con el piso dice que es la reacción o fuerza de reacción que ejerce B sobre A vamos a ver vamos a ver otra vez hacen dos diagramas acá miren aquí la flecha de verde indica la fuerza normal o sea la fuerza perpendicular que siempre va a existir cuando hay dos superficies en contacto el bloque B la superficie del bloque B está en contacto con la superficie del piso con el piso ¿de acuerdo? ya entonces ahí también habrá una fuerza normal sobre el bloque B también sobre el piso por supuesto pero estamos aquí analizando el bloque B y A A y B no el piso sino A y B entonces esta flecha de verde es la fuerza normal del piso sobre el bloque B ya la proposición dice que esta fuerza es la fuerza de reacción de bloque B sobre bloque A no miren la figura lo dice todo miren miren la flecha N es diferente que la flecha de azul que actúa sobre A es diferente es diferente no se debe identificar no es igual la normal es la flecha de verde que ejerce el piso sobre B y la otra normal que ejerce B sobre A es la de azul que está casi arriba que es la reacción vamos a llamarle a la acción que es la otra de azul que está hacia abajo sobre la superficie del bloque B entonces son diferentes son diferentes entonces al toque falso pues N vuelvo a repetir es la normal que ejerce el piso sobre el bloque B y N sub B o sea la fuerza normal que ejerce B sobre A son diferentes son diferentes la figura lo dice todo la flecha de azul y de verde lo dice todo son diferentes y ahí la proposición dice que hay que identificarlo como iguales no no son iguales falso no son iguales no son iguales entonces esta pregunta le ponen para que se aclaren los conceptos de fuerza de acción y reacción y a su vez también a su vez también el concepto de fuerzas normales fuerzas normales bien entonces ahora sí pasemos a un ejercicio las tres proposiciones son falsos pasemos a otro ejercicio a ver problema dos que dice en la figura se muestran tres cuerpos unidos por una cuerda es una sola cuerda ya en realidad es una sola cuerda ya solo que esa cuerda pasa por tres poleas y dos son poleas fijas que están en el techo y una está móvil se puede decir que está en el centro en realidad pero de los extremos de las cuerdas derecho e izquierdo se suspenden dos bloques A y B y del centro se suspende un bloque C como pueden ver ya dice que los bloques A y B pesan 60 newton cada uno o sea los bloques que están a la derecha A a la izquierda está a la derecha B cada uno de ellos pesa 60 son de igual peso los bloques que están a la derecha izquierda izquierda derecha B 60 newton cada uno y el bloque C que está en el centro dice que pesa 80 newton y el sistema está en equilibrio el sistema está en equilibrio determine esta altura además le dan de datos esta longitud 3 metros la distancia entre las poleas fijas que están en el techo la distancia entre las poleas fijas que están en el techo es 3 metros le piden esta distancia y además le ponen el ángulo que forma la cuerda que está aquí inclinada con la horizontal que es alfa además le dicen que considera raíz de 5 2,24 pero entonces hay que aclarar que es una sola cuerda que pasa por las 3 poleas eso hay que aclarar y además la cuerda es ideal no se considera su peso su deformación también la polea es ideal ¿qué significa que las poleas son ideales? también se desprecia su peso y la fricción eso significa polea ideal polea ideal significa que se desprecia su peso y la fricción eso significa polea ideal entonces inmediatamente uno se da cuenta que hay simetría para que alcance el equilibrio ya que A y B en los extremos derecho e izquierdo son de igual valor los pesos debe haber simetría y el punto donde está suspendido el bloque C para que quede en equilibrio y reposo debe ser el centro debe ser el centro eso se debe a que los bloques A y B son de igual peso si fueran diferentes pesos los bloques A y B ahí si no no necesariamente pero como son de igual peso el punto donde está suspendido el bloque C es el es el centro es el centro de la cuerda que está deformada en forma de triángulo la cuerda ya eso ese es de antemano el análisis ahora si sigamos con el análisis ojo miren los pesos de A y B 60 no se olviden y el peso de C 80 veamos la solución de la figura del problema o sea del anterior miren miren la anterior ya podemos considerar este triángulo rectángulo que estoy sombreando miren para relacionar la incógnita que es H porque H le piden un poco extraño porque generalmente le piden fuerzas en este o ángulos en este ya pero le piden H ya miren este triángulo rectángulo que estoy sombreando están viéndolo ya primero vamos a partir de ahí vamos a partir de acá este es un triángulo rectángulo ¿no? ¿de acuerdo? el seno de alfa el seno de este alfa que está ahí ¿ven? el seno de ese ángulo alfa o la tangente si quieren de ese ángulo alfa vamos a sumar que sea la tangente como esto es punto medio miren ya hemos analizado ahorita el problema hay simetría acá ¿no? esto es tres metros todo esto ¿no? entonces esto es la mitad de tres pues la mitad de tres ¿no? tres medios o 1,5 la tangente de alfa es H entre tres medios ¿no? ¿ven? H entre tres medios la tangente ahora el seno también se puede tomar coseno también por supuesto en ese triángulo rectángulo ¿no? ya vamos a partir de ahí ¿ya? de ahí vamos a partir ¿ya? vamos a partir de ahí en la resolución de este problema ¿ya? listo entonces ahora sí pasemos otra vez a la otra página de la figura anterior o sea se refiere a la que hemos visto ahorita ¿no? la tangente como le dije es H sobre tres medios ¿no? ¿de acuerdo? ya entonces despejo H fácil ¿no? tres medios multiplicado por tangente ¿ven? ¿ven? por eso sombré ese triángulo ¿ven? de ahí vamos a partir ¿ya? y H en la incógnita miren para determinar H que es lo que le piden necesitamos conocer alfa ¿ven? necesitamos conocer alfa acá en esta ecuación que voy a llamarle uno ¿no? esta ecuación que voy a llamarle uno necesitamos conocer alfa no se puede determinar solo con datos de geometría ¿no? o geometría ¿no? hay que determinar alfa ¿ya? entonces ahora analicemos las fuerzas y son fuerzas concurrentes ¿ya? que actúan en el centro donde está suspendido el bloque C ¿no? el bloque C está suspendido en el centro de la polea del centro ¿no? ya vamos a analizar esa fuerza que actúan en el punto donde está suspendido el bloque C ¿ya? el bloque C está suspendido en el centro ¿no? ahorita hemos visto en la figura ¿no? ya ese centro es punto de intervención de tres fuerzas concurrentes una es el peso del bloque C miren este W sub C es el peso del bloque C ¿de acuerdo? estas T que ven acá son las tensiones de las cuerdas que son las mismas son las mismas porque es una sola cuerda ¿ya? es una sola cuerda que pasa por las poleas por lo tanto es la misma y cuando alcanza el equilibrio del sistema el bloque C queda en el punto donde está suspendido el bloque C es el centro de la cuerda ¿no? por eso por simetría la tensión a la derecha y a la izquierda en la cuerda pasa por la polea central ¿no? forma un ángulo alfa con la horizontal ¿no? en la figura del problema estaba alfa a la derecha nada más pero a la izquierda también por simetría ¿no? este punto de rojo que está acá es el punto de intersección de las fuerzas pero a su vez también es el lugar donde está la polea ¿no? donde está la polea del centro ¿no? que suspende al bloque C ¿no? y la flecha vertical de rojo hacia abajo es el peso del bloque C es el peso del bloque C ¿no? entonces ¿qué se hace? la misma figura lo dice todo ¿no? se descomponen las fuerzas ¿no? T el T que está a la derecha se compone en una componente horizontal otra vertical el T que está al lado izquierdo inclinado al lado izquierdo se descompone una componente horizontal de otra vertical y ya saben todo componente que está junto al ángulo va multiplicado por el coseno y cuando está puesto por el seno ¿no? como pueden ver así listo ¿no? ya pero ahora sumemos fuerzas a ver en el eje X si sumamos las componentes horizontales se cancelan o sea T coseno de alfa se cancela ¿ve? hacia la derecha hacia la izquierda se cancelan entonces ¿qué quedan? quedan estas estas quedan y el peso hacia abajo ¿no? ¿ven? entonces solo quedan fuerzas verticales como está en equilibrio como está en equilibrio el sistema la sumatoria de todas las fuerzas en este caso verticales ya se eliminaron las horizontales también deben eliminarse las verticales sumatoria de todas las fuerzas a lo largo del eje Y debe ser cero entonces la suma de las fuerzas hacia arriba T seno es seno de alfa más T seno de alfa o sea 2T seno de alfa debe ser igual al peso del bloque que se hace abajo ¿ven? porque está en equilibrio porque está en equilibrio de ahí despejo fácil al toque el seno de alfa queda el peso del bloque es entre 2T ¿no? dos veces la tensión ¿no? a esto le llamamos 2 ¿no? ecuación 2 y de ahí la tensión la podemos determinar fácilmente ¿no? porque si ustedes ahorita hemos visto A y C están suspendidos de la misma cuerda ¿no? y la tensión es la misma en cada cuerda como A y B que están a los extremos derecho izquierdo están en reposo en equilibrio las tensiones de las cuerdas que los suspenden deben ser igual a los pesos de esos bloques ¿no? ¿de acuerdo? al lado derecho y la izquierda son iguales las tensiones son iguales el valor de la tensión es el mismo en cada cuerda pero como cada cuerda suspende en equilibrio a los bloques A y B que son de igual peso entonces las tensiones de las cuerdas son iguales a los pesos de los bloques A y B así que ya está determinado desde el comienzo inclusive ¿no? desde el comienzo que vimos la figura ya está determinada la tensión ¿no? igual al peso de los bloques ya que están en reposo ¿no? el bloque C también se conoce ¿no? el peso no olvidará es 40 newton ¿no? el dato entonces ya se puede evaluar la ecuación 2 o sea el seno de alfa ya se puede determinar ¿no? a ver determinemos en 2 a ver reemplacemos en 2 reemplacemos en 2 el peso el peso de bloques es 40 80 perdón estaba estaba olvidando 80 80 es el peso de bloques 80 se reemplaza 80 acá arriba en 2 se reemplaza 80 acá arriba y la tensión no se olviden es 60 2 por 60 abajo acá es fácil la operación 4 sextos 2 tercios ese es el seno pero no 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 solo necesito el seno de alfa necesito también el coseno porque miren en 1 acá arriba en 1 miren acá 1 arriba acá arriba en 1 yo necesito determinar la altura o esa distancia vertical esa distancia vertical para determinarla necesito la tangente de alfa no el seno de alfa sino la tangente de alfa así que falta calcular el coseno bueno para determinar la altura que está acá en 1 esta h o esta distancia h necesito la tangente de alfa y solo he determinado el seno de alfa entonces vamos a determinar ahora vamos a la siguiente página a determinar el coseno bueno por trigonometría voy a borrar acuerden en trigonometría el seno y el coseno están relacionados la suma de los cuadrados de ambos da 1 si se despeja el coseno da raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado ¿se acuerdan? seno de alfa es raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de alfa ya como he hallado alfa ahorita al final de la página anterior he hallado alfa entonces acá reemplazo nada más seno de alfa 2 tercios ya está y eso fácilmente va a dar raíz de 5 sobre 3 porque miren acá queda 2 al cuadrado 4 noveno ¿no? 4 noveno como un denominador ¿no? queda 9 menos 4 5 el 9 raíz cuadrada 9 de 3 sale fuera de la raíz y arriba queda raíz de 5 raíz de 5 ¿no? ya entonces ya está el coseno ahora sí calculo la tangente bueno seno sobre coseno 2 tercios entre raíz de 5 sobre 3 lo puedo dejar como 2 sobre raíz de 5 si quiero ¿no? lo puedo racionalizar también vamos a dejarlo ahí por ejemplo ¿no? y ahí se la tangente y ya está lo único que hay que hacer es reemplazar en 1 3 medios de la tangente la tangente de 2 sobre raíz de 5 ¿ve? este 2 acá se cancela 3 por 3 9 9 entre 2,24 no perdón 3 3 nada más 3 entre 2,24 1,34 esto no es exacto por supuesto ¿no? a dos cifras decimales ¿no? bueno en los problemas de examen le van a poner exacto ¿no? no le van a hacer este tipo de cálculo donde ustedes tienen pues que a aproximar a dos decimales no, no, no le van a poner exacto ya bueno pero no importa como esto no es necesariamente son ejercicios entonces acá se elimina el 2 nada más que a 3 o raíz de 5 o sea 3 raíz de 5 acuérdense ahí le está poniendo ya el problema que pongan que lo aproximen a 2,24 y eso da dos cifras decimales 1,34 1,34 ya este es un problema entonces de fuerza concurrente pero hay más hay otro todavía vamos a ver otro ahorita de fuerza concurrente ya de fuerza concurrente entonces el problema de todas maneras es instructivo es muy importante que le digan que el acorde es una sola si no se puede complicar el problema para que siente una sola tensión eso facilita la resolución bien veamos otro ejercicio veamos otro ejercicio no olvidar que este h sale del comienzo cuando sombríece el triángulo rectángulo se tomó la tangente de acuerdo tangente h sobre tres medios de ahí salió h tres medios de la tangente así que la tarea era determinar la tangente ahora sí veamos otro ejercicio otro problema en el esquema de la figura ajunta vamos a la figura un bloque de peso P 600 newton P dice dos cables ideales o sea cuerdas cables ideales o cuerdas ideales ¿quiénes son las cuerdas ideales? AC y BC ¿no? determine la tensión en BC en la cuerda horizontal BC sabiendo que la fuerza F que se aplica esa flecha de rojo que se aplica vale 500 newton y el ángulo alfa 53 grados o sea estos datos le dan ¿no? o sea se ha medido la fuerza se supone ya se conoce la fuerza F 500 newton también se ha medido este ángulo que forma la fuerza alfa 53 grados las cuerdas son AC y BC son ideales con cables ideales cuerdas ideales también le dan este ángulo miren la cuerda horizontal con la inclinada forma 60 grados P también es dato miren P P vale 600 el peso peso de ese cilindro que está ahí vale 600 newton ya la fuerza no olvidar 500 ya 500 el ángulo 53 grados bueno ustedes al toque ya están pensando en el triángulo 53 y 37 ven ya los datos la facilidad con que le dan los datos bien sencillo los datos le le va a poder le va a permitir a ustedes rápidamente conocer los componentes de la fuerza F ¿no? como vamos a ver ahorita en la siguiente página vamos a la a la solución entonces vamos a la solución bien aquí tenemos tres fuerzas cuatro fuerzas concurrentes tenemos que identificar cuatro fuerzas concurrentes en un punto que es el centro del el origen de coordenadas del sistema X cuatro fuerzas si si quieren volvemos vamos a volver a la anterior miren aquí pueden verlas miren la voy a indicar ya miren la fuerza F es una la tensión en AC es otra la tensión en BC cuerda horizontal eso y la cuerda que suspende al bloque de peso P es otra fuerza bueno pero esa fuerza no olvidan que suspende al bloque de peso P es igual al peso de bloque porque el bloque está en reposo entonces la tensión de la cuerda que suspende al peso de bloque que es igual al peso del bloque del mismo valor ya pero hay en el punto C el punto C es el punto de concurrencia ya de las cuatro fuerzas de cuatro fuerzas miren ya esas cuatro fuerzas o sea el punto C se ponen en el origen de coordenadas X y Y y se indican las cuatro fuerzas como vemos en la figura que está acá ven ahí está la fuerza F ya está indicada acá está la fuerza F el peso del cilindro del bloque P las tensiones en las dos cuerdas en la cuerda inclinada a 60 grados T sub AC cuerda C ¿no? y la tensión en la cuerda horizontal BC ¿no? estas otras son como pueden ver cuatro fuerzas concurrentes tenemos acá ya no son tres sino cuatro no olvidar que F es 500 y alfa es 53 ya F y alfa son datos ¿cuánto vale la fuerza F? 500 newton ¿y cuánto vale alfa? 53 ya entonces primero analizamos las fuerzas concurrentes ya están analizadas las fuerzas pero todavía falta un análisis adicional ¿no? descomponer las fuerzas a ver ahí está la descomposición ¿qué fuerzas se descomponen? F y la tensión en AC nada más por ejemplo cuando descompongo la fuerza de 500 o sea F en una componente a lo largo del eje y que en lo largo del eje y al toque ustedes encuentran los valores de sus componentes como es este es un triángulo de 37 y 53 ¿no? este es 37 ¿no? y el otro de 53 ¿no? entonces los lados son múltiples de 3, 4 y 5 el componente que está opuesto al ángulo de 37 que es esta de acá en el eje es múltiplo de 3 y la hipotenusa vale 500 o sea la fuerza de 500 es de ese 300 y el otro componente opuesto al ángulo de 57 es de ese 400 múltiplo de 4 al toque ustedes obtienen los componentes de la fuerza F en cambio para la tensión en la cuerda AC si no se conoce el valor de la tensión no se conoce hay dos incógnitas acá miren las tensiones en AC y BC F y P se conocen ¿no? la fuerza F y el peso se conocen en el bloque pero las tensiones no por eso acá en este en este lado izquierdo en el eje Y está inclinada la tensión en AC 60 grados se descompone también ¿no? la componente que está junto al ángulo siempre va multiplicado por el coseno en este caso 60 grados y la que está opuesta al ángulo acá por el seno ¿no? seno 60 pero también está indicada ahí la tensión en la cuerda BC que es más corta ¿no? esta flecha roja tampoco se conoce la tensión en la cuerda BC entonces hay que determinarlas hay dos incógnitas pero le piden una sola ¿no? pero al determinar una determinamos la otra aunque le pidan una sola una vez que determinemos una determinamos la otra a usted le están pidiendo la tensión en la cuerda BC nada más o sea acá ¿no? esta tensión pero también pueden determinar en la cuerda C la tensión ya que al determinar una vuelvo a repetir determino la otra ¿no? entonces aquí termina el análisis del problema el análisis de fuerza ¿ve? cuatro fuerzas concurrentes y ya se completa el análisis a la derecha la figura del lado derecho está la descomposición y están indicadas los componentes ¿no? solo los valores los valores nada más no le ponemos signo para no perder tiempo ¿no? ya saben todo lo que está a la derecha lleva signo positivo indica la dirección todo lo que te hace arriba también lleva signo positivo todo lo que te hace a la izquierda negativo todo lo que te hace abajo también negativo si quieres póngale si no no es necesario porque cuando ustedes ya sumen a lo largo de las fuerzas a lo largo de los ejes X y sumen hagan la sumatoria a lo largo de los ejes X y van a tener que conseguir el signo pues todas las fuerzas a la derecha positivas a la izquierda negativa hacia arriba todas las fuerzas positivas hacia abajo negativa eso ya lo hacen de manera puramente mecánica no es necesario ya tanto analizar dirección ya está en dibujo y suficiente muy bien ahora sí hecho el análisis como el sistema está en equilibrio está en equilibrio entonces este punto que es el punto de concurrencia de las fuerzas cuando sumo todas estas fuerzas que concurren en el origen de coronar cuando sumo todas esas fuerzas debe dar el vector cero pero nosotros vamos a sumar los componentes por eso se ha descompuesto vamos a sumar la sumatoria de todos los componentes de la fuerza a lo largo del eje X vale cero los componentes de todas las componentes de la fuerza a lo largo del eje Y vale cero eso vamos a hacer pasemos a la siguiente página para ver ya aplicamos la primera ley de Newton pero hay que tener en cuenta no olvidar el seno de 30 es un medio y coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2 eso tiene que estar en su mente es un triángulo de 30 a 60 ¿se acuerdan? eso tiene que estar en su mente ahí el anterior hemos dejado multiplicado por coseno 60 y seno perdón coseno de 30 y seno de 30 la tensión en AC pero ya saben el seno de 30 es un medio coseno de 30 eso tiene que estar en su mente entonces comenzamos a sumar los componentes la sumatoria de todas las componentes de las fuerzas a lo largo del eje X debe ser cero eso significa que las fuerzas que están a la derecha se igualan con la suma de las fuerzas que están a la izquierda ¿no? eso es lo que vamos a tener acá las fuerzas que están a la derecha la fuerza que está a la derecha es la tensión es la componente de la fuerza de 500 a lo largo del eje que fue 300 ahorita lo hemos visto 300 la otra componente es 400 300 es la componente horizontal de la fuerza F ya esa se iguala con la suma de las fuerzas a la izquierda ¿no? que es la tensión BC que es la cuerda horizontal ¿no? más la otra que es tensión en AC ¿no? tensión en AC vamos a ver acá coseno es 60 ¿no? bueno ahí he puesto 30 pero no importa es lo contrario nada más coseno es 60 es un medio seno es 60 raíz de 3 sobre 2 ¿no? coseno es 60 es un medio no olvidar acá miren esto vale un medio todo lo que a la vuelta se ha puesto 30 grados ¿no? pero es 60 pues es lo mismo ¿no? se intercambia el seno con coseno acá el seno es 60 raíz de 3 sobre 2 ¿no? raíz de 3 sobre 2 es esto ¿no? ¿eh? ya entonces lo que estoy lo que se está haciendo ahí es este igualar 300 en el FX a la derecha con T la cuerda la tensión en la cuerda BC más un medio de la tensión en la cuerda C eso es lo que se está haciendo a la vuelta solo que acá se ha puesto 30 grados puede poner 60 también acá no hay ningún problema ahí ¿no? no hay ningún problema eso es lo que menos tienen que tener en mente su triángulo de 30 60 ahí está ¿ven? ahí está ahí está ahora sigamos vamos a ver la sumatoria esa es la ecuación 1 ¿ya? ahora la sumatoria de todas las fuerzas o componente de las fuerzas a lo largo del eje Y vale 0 también hacia arriba la componente de la fuerza F hacia arriba ¿cuánto vale? 400 ¿no? y la tensión en la cuerda AC acuérdense es va multiplicada por el seno de 60 ¿no? que es raíz de 3 sobre 2 y eso debe ser igual al peso ¿por qué? miren 400 ¿qué cosa es? 400 es la componente de la fuerza F hacia arriba ¿no? en la decisión del eje Y ¿no? la componente en el eje Y de la fuerza F 400 la tensión en la cuerda C forma un ángulo de 60 grados con el eje X entonces la componente que está opuesta al ángulo que es seno de 60 va multiplicado por el seno de 60 por eso el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2 ahí está raíz de 3 sobre 2 y esas dos fuerzas hacia arriba porque esas fuerzas están hacia arriba hacia el eje debe igualarse con la fuerza hacia abajo que es el peso ¿cuánto vale el peso del cilindro del bloque? 600 newton acuérdense datos ¿no? 600 por eso se igualan y ahora sí tenemos fácil ahora lo que se va a hacer aquí es despejar nada más la tensión en la cuerda C raíz de 3 sobre 2 como pueden ver acá raíz de 3 sobre 2 por la tensión en AC 600 menos 400 200 acá está el 200 ¿eh? ¿de ahí qué sigue? se despeja ahora sí la tensión en la cuerda C este 2 pasa a multiplicar con 200 y el raíz de 3 pasa a dividir ¿ven? arriba tengo 400 vamos a poner raíz de 3 1,7 o si quieren 1,73 pero más no más no sale aproximadamente 230,9 o sea aproximadamente 231 ¿no? si es que queremos redondearlo ¿no? si es que queremos redondearlo ya y eso lo último que se hace es reemplazar en lo que nos piden la tensión BC nos piden en 1 ¿no? en 1 reemplazo miren 1 acá arriba reemplazo el 231 si es que quiero redondearlo acá está un medio de la tensión en AC un medio de 231 más la tensión en BC que es lo que le piden eso es igual a 300 despejo ahí despejo bueno en realidad acá no es tanto esto sino acá es 300 menos un medio ¿no? de 231 ¿no? es en realidad ¿no? o sea 300 hay que restarle la mitad de 231 y recién sale esto ¿no? no es así ¿no? ya entonces acá esto no en realidad acá lo que tienen que hacer es la tensión en BC pues en la cuerda BC es igual a 300 menos 300 menos 231 entre 2 ¿no? ¿no? así es la operación ya acá queda 2 por 2 por 300 cuando se saca común denominador ¿no? cuando ustedes saquen común denominador acá saquen común denominador queda 2 2 ahí recién queda 2 por 300 2 multiplicado por 300 y eso dividido entre 231 ¿no? no perdón dividido entre 2 entre 2 ¿no? entre 2 a 600 menos 231 entre 2 ya o sea 9 6 461 469 entre 2 debe salir más o menos así ¿no? 184 pueden comprobar ¿no? porque aquí vuelvo a repetir va a salir 600 la tensión en BC miren va a salir la tensión en ahora está dividido entre 2 ¿no? o sea ustedes restan 600 menos 231 ¿no? 9 6 ¿no? 3 ¿no? ¿sí? 4 ¿por qué 600 ¿no? 600 menos 231 también ¿no? sí entonces ahí sale ¿no? a ver comprueben eso más o menos debe salirle ¿no? ya ese valor esa es la operación esta no acá hay que restar primero después ya va multiplicándose por 12 por 12 por 12 hay 100 queda restándose 131 entre 2 ya comprueben eso ahorita que están ahí agarren una hoja lápiz y comprueben más o menos debe salirle aproximadamente 184,5 ya aproximadamente de repente no le va a salir coma 5 coma 49 48 o quizás un poquito más de 5 52 pero a 5 lo lo deja ¿no? debe salirle eso ¿ya? eso más falta dividir entonces comprueben como pueden ver los datos tenemos otro problema donde los datos no son exactos esto no le va a venir en el examen le va a venir exacto todo exacto usted no va a tener que determinar nada con calculadora con ¿ya? entonces queda esa operación para comprobarse ¿no? a usted le va a venir exacto o sea no le va a venir que que poner un decimal redondear eso no le va a venir exacto ¿ya? bien entonces le pedían la tensión en A en B C pero como pueden ver se ha tenido que determinar la tensión en AC ¿no? en realidad este problema le piden las dos tensiones después en las alternativas pueden haberle puesto las dos tensiones ¿no? solo que le pedían solamente le hacían la pregunta de la tensión en B C ya entonces esa es la respuesta este es otro ejemplo de fuerza concurrente donde hay cálculo ¿no? descomposición este problema ya son cuatro ¿no? este ya tiene grado de dificultad un poco mayor ¿no? que el anterior ¿no? pero si el grado de dificultad es simple puede que se le presente un problema más simple como el que vamos a ver ahorita ¿no? donde solo se aplique el método geométrico ¿no? aquí hemos mostrado el método analítico ¿no? el método analítico en ambos casos en estos dos últimos problemas dos y tres se ha mostrado el método analítico donde se han descompuesto las fuerzas concurrentes ¿de acuerdo? un sistema de coordenadas X y y se han sumado las fuerzas del largo del eje que el largo del eje Y ¿no? la suma de todas las fuerzas a la derecha se igualan con la suma de todas las fuerzas a la izquierda la suma de todas las fuerzas hacia arriba se igualan con la suma de todas las fuerzas hacia abajo eso se ha hecho en estos dos últimos problemas el método analítico ahora vamos a mostrar el método geométrico ¿ya? de fuerzas concurrentes ¿ya? de fuerzas concurrentes la verdad que primero debió haberme mostrado el método geométrico que son los más simples ¿no? y después el analítico pero el orden de todas maneras no va a afectar porque ambos métodos ustedes tienen que manejar ¿ah? ambos métodos que tienen que estar preparados para utilizar ambos métodos cualquiera de ellos ¿ya? veamos ahora sí ejemplos donde del equilibrio de fuerzas concurrentes donde se aplica el método geométrico ¿ya? método geométrico a ver problema cuatro ¿qué dice? se tienen dos esferas homogéneas de masa de 10 kilogramos cada una y de igual radio son del mismo tamaño las mismas masas o sea el mismo peso ¿no? una esfera descansa sobre la otra tal como muestra la figura bueno ahí está la figura esa es la figura la cuerda superior está unida a una cuerda ideal se supone y la cuerda y la esfera inferior está unida a un resorte ideal ¿no? está abajo ¿no? determine la magnitud de la fuerza de la fuerza ejercida por el resorte unido o sea en contacto o sea unido a la esfera inferior ¿no? sabiendo que alfa vale 127 grados desprecie la fricción se supone que esa situación que ven ahí en la figura es de equilibrio ya están en reposo es una situación de equilibrio ¿ya? cualquiera que sea el punto donde ustedes sumen las fuerzas por ejemplo en los centros de cada esfera o en el sistema en general asume toda la fuerza que ustedes sumen en un punto debe ser nula porque el sistema tiene equilibrio pero acá hay que analizar por partes conviene analizar por partes para poder determinar lo que le piden que es la magnitud de la fuerza ejercida por el resorte o sea esto le están pidiendo mírenme solo voy a indicar una fuerza acá porque ahorita en la siguiente página se va a hacer el análisis pero solo le voy a indicar acá la fuerza que le están pidiendo se supone que el resorte esté estirado ¿no? la razón es bien simple la esfera que está encima hace que el resorte se estire esta fuerza es la del resorte es la que le piden aunque debería decir ¿no? puede darse el caso también en que el resorte esté comprimido si es que la esfera de arriba hubiera sido de mayor peso inclusive de igual peso como dice acá pero si ya es mayor el peso de la arriba puede estar comprimido si la esfera de arriba tuviera mayor peso que la de abajo el resorte puede estar comprimido y ya la fuerza de resorte ya no sería hacia la izquierda sino sería hacia la derecha eso falta eso falta precisar en el enunciado pero le piden la fuerza de resorte ahorita estoy asumiendo hacia la derecha y es horizontal ahora si pasemos al análisis podemos analizar primero la esfera superior o sea la esfera que está encima solo la esfera que está encima después analizamos la de abajo lo que le piden primero la esfera que el sistema mejor dicho pero la esfera superior concretamente la esfera superior aunque en realidad hay que tener en cuenta también inferior pero vamos a indicar la fuerza que actúan en la esfera superior ya ahí la tienen miren el peso de la flecha de rojo 100 100 newton porque 10 kilogramos en la masa por 10 100 el peso de cada esfera la tensión de la cuerda de acuerdo hay una cuerda inclinada ya esa es otra y la fuerza de contacto normal no hay fricción o reacción también pueden llamarle fuerza de reacción normal aquí en este punto de contacto de las esferas hay una fuerza perpendicular a ese punto de contacto o a la tangente a ese punto de contacto se llama fuerza de reacción normal r que es la fuerza que ejerce la esfera inferior sobre la esfera superior y miren si ustedes prolongan las fuerzas que están ahí el peso la tensión y la fuerza de contacto normal ya que no hay fricción solamente actúa la fuerza r normal ya que no hay fricción ya que no hay fricción actúa solo eso entonces esas tres fuerzas donde concurren van a concurrir en el centro de la esfera de arriba en la esfera superior ¿no? acá aquí donde estoy marcando con el puntero ahí van son concurrentes esas tres fuerzas ¿ve? el peso de esa esfera la tensión sobre esa esfera de la cuerda y la fuerza de contacto la fuerza de reacción normal ¿no? la fuerza de reacción normal R de contacto de la esfera inferior sobre la esfera superior de la flecha azul tenemos tres fuerzas concurrentes regla del triángulo podemos construir un triángulo ¿no? dibujamos un vector a continuación de otro miren voy a dibujar un vector a continuación de otro ahí está ¿ven? primero dibujo la flecha de rojo después sigue la de verde o sea la tensión de la cuerda expreso primero la flecha de rojo 100 newton la tensión la flecha de verde y la flecha de azul que es la razón normal ¿no? que fácilmente se determina ¿no? sale sale este valor fácilmente fácil se determina porque no olvidar que tenemos un triángulo acá de 37 y 53 porque miren este ángulo que ven acá de 127 tiene como suplemento este ángulo de 53 que está acá ¿ven? estos ángulos deben sumar 180 el ángulo entonces que forma la flecha de azul con la horizontal es 53 ¿ya? 53 o sea esto de acá miren miren acá estoy poniendo ¿ve? estoy trazando una línea horizontal en estos momentos este ángulo como pueden ver al lado izquierdo es 53 53 este ángulo es 53 miren la figura de la izquierda la flecha de azul acá hay 90 grados este 37 este 53 pero acá también es 90 grados ¿no? acá también hay 90 grados entonces este ángulo de acá debe ser 53 también ¿no? la hipotenusa es 100 ¿no? 100 es múltiplo de 5 5 por 20 ¿no? esta es la hipotenusa en el triángulo de fuerzas que está ahí en el triángulo de fuerzas en el triángulo de fuerzas en el triángulo de fuerzas la hipotenusa es el peso ¿no? 5 por 20 el peso 5 por 20 la flecha de azul esta de acá por esa razón sale 80 porque es opuesta al ángulo de 53 que es múltiplo de 4 4 por 20 por eso sale 80 ¿no? bueno acá 4 por 20 4 por 20 ya está 80 y la tensión de la cuerda si quieren determinarla si es que quisieran determinarla ¿cuánto sale? 3 por 20 o sea 60 60 si es que quisieran determinarla pero no le piden eso ¿no? le están pidiendo la fuerza del resorte así que aquí no termina todavía el problema hemos determinado R nada más R esta R ¿no? T también pero no le piden ¿no? ¿ven? se construye entonces el triángulo de fuerzas con ayuda de los ángulos se determina R ¿no? y T también ¿no? a veces le piden solamente el 1 de y a T por ejemplo y ya está ¿no? ya terminó el problema pero todavía falta le piden la fuerza del resorte no se olviden ¿no? continuamos en la siguiente página ya está claro esto ahora pasemos a la siguiente página para determinar la incógnita la fuerza del resorte ahora analizamos la esfera inferior ¿ya? la esfera inferior a veces el resorte está el resorte está comprimido no dice el problema eso ¿ve? no dice yo les había vertido ahorita ¿de acuerdo? cuando puede ocurrir que el resorte cuando son iguales esas fuerzas en las esferas puede ocurrir que el resorte esté comprimido o puede que esté estirado y si la esfera de arriba fuera de mayor peso que la que está abajo ni hablar pues el resorte va a estar comprimido ¿no? eso de hecho así que había dos posibilidades entonces quiere decir que el resorte está comprimido en este problema el resorte está comprimido y no dice eso el enunciado ¿no? no dice debería decir ¿no? ya además no hay fricción ¿ah? ¿eh? no hay fricción bueno el resorte está comprimido ¿ya? la esfera que está encima la de arriba en el equilibrio hace de que la esfera de abajo no se mueve no se corra no se mueva no se desplace hacia la izquierda entonces la esfera de arriba comprime al resorte ¿ya? comprime y el resorte está comprimido así que esta fuerza F de resorte que está abajo es ejerce una el resorte ejerce una fuerza como está comprimido el resorte está comprimido la fuerza de resorte sobre la esfera inferior es hacia la izquierda pero si estuviera estirado el resorte también puede darse ese caso ¿ah? la fuerza sería hacia la izquierda ¿no? la fuerza F esos dos casos pueden darse ¿ya? según los datos también que tengan ¿no? como le digo ¿no? según los datos pero vamos a aclarar eso ya en el enunciado el resorte está comprimido así que la fuerza que ejerce el resorte sobre la esfera inferior es hacia la izquierda F ¿ya? ya ahí está ya indicada la fuerza de resorte que le piden hacia la izquierda F ¿ya? ¿qué otras fuerzas están indicadas? el peso de la esfera de abajo que es el mismo que la de arriba sin Newton la normal del piso sobre la esfera de abajo N y la fuerza de reacción normal que ejerce la esfera superior sobre la inferior ya se ha indicado ahorita en la figura anterior ¿se acuerdan? la esa misma fuerza pero sobre la esfera superior ¿no? si una es la acción la otra es la reacción ¿no? ¿se acuerdan? en la figura anterior ¿no? en la figura anterior si ustedes analizan la figura anterior ¿no? nuevamente miren esta R que está acá es la fuerza ¿cómo se pone? de acción de la esfera inferior sobre la superior R pero a su vez también la superior la superior la esfera superior ejerce una fuerza ¿cómo se llama? la reacción sobre la esfera inferior R también vale ¿no? una actúa sobre cada esfera una es la acción la otra es la reacción ¿ya? ya esa se está poniendo a la vuelta que que le estoy indicando ahorita eso ahí está R de azul también pero es la fuerza de la esfera superior sobre la inferior y ahora hay cuatro fuerzas concurrentes porque miren la normal la fuerza normal del piso también se dirige hacia el centro de la esfera miren miren su línea de acción esta es su dirección ¿ven? esta es su dirección se dirige hacia el centro de la esfera y son cuatro fuerzas concurrentes otra vez miren a veces también hay un problema con más de tres fuerzas concurrentes se puede reducir a tres por ejemplo acá hay dos verticales cien y n ¿no? se puede reducir a una sola puede quedar una de ellas ¿y para qué? a ver ¿para qué? para poder construir un triángulo de fuerzas que es lo más simple ¿no? y eso es lo que se va a hacer acá miren voy a construir el triángulo de fuerzas ahí está ¿ven? las flechas verticales cien y n se restan n hacia arriba se supone que n es más largo ¿no? n es más largo ¿no? n hacia arriba menos cien hacia abajo la flecha de naranja que es la fuerza de resorte horizontal y la flecha de azul que es la fuerza de reacción normal de la esfera superior sobre el inferior vale ochenta ¿no? ya está nuevamente tenemos ahora bien fácil miren un triángulo de cincuenta y tres ojo ya está indicada aquí en la misma figura el ángulo que forma la flecha azul con la con la horizontal de cincuenta y tres ahí está la horizontal es la dirección de la fuerza del resorte que es la flecha de naranja está cincuenta y tres grados ya saben este treinta y siete y nuevamente tenemos un triángulo de treinta y siete y cincuenta y tres cuyos lados son múltiplos de tres, cuatro y cinco si la hipotenusa vale ochenta ochenta pueden ponerlo cinco por dieciséis ¿no? si quieren o también pueden descomponer como quieran ¿no? ochenta cinco por dieciséis cinco por seis treinta ¿ven? hipotenusa esto ¿cuánto debe ser F? F debe ser opuesto al ángulo de treinta y siete múltiplo de tres tres por dieciséis ¿cuánto es tres por dieciséis? cuarenta y ocho ¿no? esa es la respuesta cuarenta y ocho tres por dieciséis cuarenta y ocho newton ¿no? esa es la respuesta acá abajo seguro le han puesto bien el triángulo o lo mismo ¿no? lo mismo la fuerza F es la hipotenusa que es ochenta por el coseno de cincuenta y tres ¿no? y da igual miren ochenta por tres quinto cuarenta y ocho cualquiera de las dos formas ¿no? y ya está ahí termina el problema ahí termina el problema veamos veamos otro más y es que hay de fuerza concurrente si no ya pasamos al último tema que es el equilibrio de fuerzas paralelas ¿no? ¿ya? es el equilibrio de fuerzas paralelas se han hecho dos análisis acá ¿no? la esfera superior primero para determinar R bueno R no se la fuerza de contacto entre las esferas no se conocía ochenta ese es un dato importante y después se ha hecho otro análisis sobre la esfera inferior ya con el valor de R calculado ochenta se construye el triángulo de fuerzas a pesar que son cuatro fuerzas dos de ellas se reducen a una las verticales N menos 100 y las otras dos se coinciden se mantienen se construye un triángulo de fuerzas de treinta y siete y cincuenta y tres y de ahí sale inmediatamente F ¿no? N también lo sacan N pueden determinarlo ahorita ¿no? N N pueden determinar sería dieciséis por cuatro ¿no? N menos cien sería igual a dieciséis por cuatro este cateto es dieciséis por cuatro cuatro por dieciséis es múltiplo de cuatro ¿no? o sea sesenta y cuatro esto vale sesenta y cuatro Newton de ahí despejar N queda ciento sesenta y cuatro Newton también pueden determinar N esa es la solución del por dos análisis entonces dos análisis la esfera superior y la esfera inferior aquí los cálculos son exactos a diferencia de los problemas anteriores veamos si tenemos otro ejercicio de fuerzas concurrentes sino para pasar al al otro tema no este sí ya es del otro tema problema cinco así que avancemos con la teoría o completemos la teoría vamos a la sesión teoría nos habían nos quedado acá en estas observaciones ¿se acuerdan? ya entonces pasemos a la teoría ahora estudiemos el concepto de torque o momento de fuerza también se le llama torque o momento de fuerza se denota con la letra es una letra griega la T del alfabeto griego que se llama tau más o menos se escribe así tau parece T ¿no? tau así se denota ¿qué es el torque? es un vector que indica el efecto de rotación producido por una fuerza miren una fuerza no solamente puede producir traslación cuando usted traslada un cuerpo arrastra un cuerpo la fuerza le produce traslación a un cuerpo cuando lo traslada pero también puede producir rotación por ejemplo cuando abren el caño ¿no? el grifo el caño cuando abren la puerta cuando hacen girar la puerta ¿no? con una fuerza cuando uno aplica una una fuerza una puerta ¿qué pasa con la puerta? la puerta gira por supuesto para que gire tienen que tener bisagra ¿no? tienen que tener bisagra y así una fuerza puede producir rotación ya la cantidad vectorial que indique ese efecto se llama torque ahí tienen un ejemplo de la puerta el eje de giro es la línea imaginaria que pasa por la bisagra ¿no? uno cuando aplica una fuerza con un mente lo aplica en el extremo donde está la perilla o la chapa ¿no? uno aplica una fuerza y gira pues gírala una fuerza entonces puede producir rotación también ese es un ejemplo de la vida cotidiana ¿eh? pero debemos definir ahora de manera ya más exacta qué significa torque pongamos la imagen de la puerta para definir matemáticamente pero no vamos a estudiar vectores así en tres dimensiones ¿ya? para hacerlo más sencillo en dos dimensiones ¿ya? así vamos a ver la puerta por el lado de de perfil mejor dicho vamos a ver la puerta a través de este grosor que está aquí estoy resaltando ¿eh? vamos a ver la puerta a través de este grosor para poderla describir su rotación en dos dimensiones y no en tres como es en general ¿no? para que sea más simple ya que los problemas que se le van a presentar son rotaciones en dos dimensiones ¿no? en dos dimensiones entonces vamos a vamos a graficar la puerta en dos dimensiones pero para ello debo ya no dibujar la puerta así sino vista a través de su grosor de arriba de su grosor de la puerta no el grosor lateral ¿no? sino el grosor de la parte superior ¿no? es paralela a la inferior ¿no? el que he resaltado ahí ¿no? eso vamos a dibujarlo y solo basta en dos dimensiones eso ¿no? eso se va a ver en dos dimensiones ¿no? y con ello vamos a definir el torque de manera sencilla ¿no? ahí vamos a la definición de torque ahí se ha dibujado la puerta como le dije ahorita ¿no? a través del grosor superior ¿no? como si estuviéramos viéndolo desde arriba ¿no? para que la descripción de la fuerza sea en dos dimensiones y los giros también en dos dimensiones entonces esta fuerza F que aparece acá aplicado a la perilla de la puerta puede hacer girar a la puerta en sentido horario anterior según donde donde esté ¿no? puede ser antehorario el giro o puede ser horario también ¿no? ¿ven? o sea las rotaciones ahora se analizan en dos dimensiones este vector R que también estaba en la figura anterior es el punto que indica es el punto es el vector que indica el punto de aplicación de la fuerza se dibuja desde el punto de giro que es donde está la bisagra bueno acá le llamamos punto de giro le estoy llamando punto de giro porque está en dos dimensiones nada más pero si fuera en tres dimensiones como han visto la puerta ahorita es un eje en realidad ¿no? que contiene a la bisagra ya pero en dos dimensiones le puedo llamar punto de giro y nada más ¿no? punto de giro ¿ya? punto de giro y el vector y el vector que va desde ese punto de giro hasta el punto de aplicación de la fuerza se llama vector R vector posición también pueden llamarle R vector de posición R y se llama brazo también indica el brazo o sea el punto de aplicación de la fuerza ¿ya? en realidad esta flecha de azul vector R vector de posición indica el brazo o sea el punto de aplicación de la fuerza brazo de palanca por una razón miren ¿por qué razón? porque cuando se aplica una fuerza F ¿qué va a ocurrir con la puerta? va a girar alrededor de la bisagra sobre el punto de giro acá ¿eh? puede ser horario antihorario ¿ya? pero ¿qué dice la definición de torque? dice que hay que multiplicar la fuerza perpendicular por el brazo ahora esta fuerza que está acá no es perpendicular al brazo miren la flecha de rojo de la fuerza no es perpendicular a la flecha de azul entonces ¿qué hay que hacer? hay que descomponerla pues una componente horizontal y otra vertical ¿cuál es la fuerza que interviene aquí en esta definición? la componente vertical F seno de teta ¿eh? aquí entonces donde dice fuerza perpendicular tengo que reemplazar F seno de teta porque eso nos dice la definición reemplazo ¿ven? y ya está F seno de teta ¿ven? y el brazo el brazo la magnitud del brazo ¿cuál es? R pues la magnitud del vector R que está acá ese es el brazo la unidad de torque newton por metro la fuerza de newton el brazo es la distancia en metro el brazo entonces o la magnitud del brazo es la distancia desde el punto de giro hasta el punto de aplicación de la fuerza ¿ya? R y teta y teta observen acá teta miren acá este ángulo teta que forma la fuerza F con la con el plano de la puerta o sea con el brazo ¿no? en realidad forma teta el ángulo que forma la fuerza F con el brazo o sea con la horizontal teta es el ángulo que forma el brazo o la fuerza F ¿no? entre sí o sea el ángulo que forman la flecha de la fuerza y la flecha del brazo entre sí se llama teta ¿ya? la flecha de azul vuelvo a repetir el brazo forma un ángulo teta con la fuerza F con la dirección de la fuerza F ese es el brazo R y esta es la fuerza F el ángulo entre esos dos vectores es teta ¿no? eso está claro en esta definición ¿ya? entonces ahora sí pero todavía se puede dar otra definición equivalente veamos la otra definición equivalente miren la misma puerta la fuerza F formando un ángulo teta con el brazo o con el plano de la puerta pero ahora ya no se va a descomponer la fuerza ya no ya no se va a descomponer sino lo que se va a hacer es su línea de acción o sea su dirección se va a prolongar esta es la línea de acción ¿ya? luego se va a trazar la distancia desde el punto de giro o sea de la bisagra o del punto de aplicación de la fuerza hasta la línea de acción de la fuerza de modo que sea perpendicular esa distancia entonces esa distancia perpendicular desde el punto de giro o sea de la bisagra hasta la dirección o sea la línea de acción de la fuerza se llama brazo perpendicular como este es un triángulo rectángulo cuyo hipotenusa es R este triángulo es teta este cateto o sea el brazo perpendicular que está opuesto al ángulo va multiplicado por el seno de teta o sea es la hipotenusa que es R por el seno de teta bien entonces la segunda definición de torque relaciona ese brazo perpendicular con la fuerza F así que ahí donde dice brazo perpendicular que pongo R seno de teta y si ustedes comparan esta expresión con la anterior es la misma es la misma la anterior también fue igualito F seno de teta por R F seno de teta por acá lo mismo F R seno de teta el orden de los factores no altera el producto bien así que cualquiera de esas dos pueden usar de esas dos definiciones ahorita vamos a ver eso con ejercicio observaciones antes de pasar a los ejercicios a ver si R es cero o sea la fuerza no tiene brazo R vale cero ¿qué significa que no tiene brazo? que la fuerza actúa en el punto de giro o también su línea de acción puede pasar por el punto de giro en este caso que se obtiene que no hay torque si ustedes aplican una fuerza a la bisagra de una puerta no pueden abrirla ni cerrarla no pueden hacer girar la puerta mejor dicho no pueden hacer girar la puerta eso significa que no hay giro el torque es cero la otra observación es que la fuerza F forme con el brazo 90 grados es decir cuando ustedes aplican una fuerza perpendicular a la puerta significa que el ángulo entre la fuerza y el brazo o sea la distancia ese radiovector perpendicular a la fuerza en forma 90 grados entonces según la anterior ecuación ponen ceno 90 1 si ceno 90 vale 1 entonces el torque se expresa así nada más miren la magnitud de la fuerza por la magnitud del brazo en muchos casos basta esto basta esta expresión en muchos casos en muchos casos la fuerza es perpendicular al brazo y el torque simplemente es la fuerza por el brazo ya el seno del ángulo ya no porque vale 1 vale la pena considerar este convenio de signos ya que como el torque es un vector y no vamos a representar el vector como una flecha sino su efecto nada más es decir si el cuerpo gira en sentido horario antehorario eso es lo que nos interesa entonces el torque será positivo cuando el cuerpo gira en sentido antehorario y será negativo cuando el cuerpo gira en sentido horario estos signos del torque más o menos corresponden a la dirección del torque que hace que el cuerpo gire en sentido horario o antehorario pero no vamos a indicar la flecha del torque sino la dirección del torque se va a indicar indirectamente por signos positivo y negativo si el cuerpo gira en sentido antehorario el signo del torque es positivo si el cuerpo gira en sentido horario el torque es negativo o sea los signos indican las direcciones opuestas de la flecha del torque que no vamos a estudiar no vamos a representar sino vamos a en los problemas vamos a analizar los sentidos de giro nada más siempre tiene que haber un punto de giro como pueden ver acá abajo siempre y entonces y ahora si pasemos ya al último con estas observaciones condiciones de equilibrio con esto concluimos para que un cuerpo esté en equilibrio se deben cumplir dos condiciones lo que hemos visto la primera sumatoria de fuerzas igual a cero fuerzas concurrentes y cuando el equilibrio de fuerzas paralelas la sumatoria de torques debe ser igual al vector cero esas dos son las condiciones para que un cuerpo esté en equilibrio mecánico completamente y ahora si esto fue todo por la teoría pasemos a la sección de ejercicio nuevamente nos habíamos quedado en el problema 5 una barra horizontal ahí está la barra horizontal AB de 4 metros de longitud más a 1,2 kilogramos sobre ella tuvo una fuerza vertical hacia abajo F12 newton aplicada al extremo derecho B le piden determinar la magnitud del torque ojo la magnitud del torque nada más resultante para mantener la barra en estado de reposo no esto está mal esto bueno puede que esté la barra en estado de reposo puede dependiendo si en la bisagra o en el punto hay una fuerza pues tremenda que equilibre en realidad esto no está bien esto difícil que se conserve reposo olvídense del estado de reposo no simplemente le piden el torque y punto para mantener no simplemente esto esto que estoy resaltando no le piden la magnitud del torque nada más no 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 le están pidiendo si para mantener reposo no no simplemente la magnitud del torque nada más veamos la definición de torque nada más acá ya veamos la definición de torque acá y ahí está miren hay dos fuerzas las dos hacia abajo paralelas verticales el peso 12 newton y la fuerza f por el el punto de giro va a ser a no a va a ser el punto de giro a que está acá va a ser el punto de giro ya a ya estas fuerzas verticales hacia abajo a hacia abajo hacen girar a la a la barra en sentido horario entonces el torque por convenio es negativo por eso el signo negativo ahí ven la barra va a girar por acción de estas fuerzas verticales hacia abajo en sentido horario por eso los torques van a ser negativos ambos ya y lo escribimos en el punto asumamos los torques ambos negativos a ver el torque de la fuerza del peso el peso 12 12 por su brazo su brazo es 2 12 por no este primero a ver a ver acá parece que ha habido un error 12 12 si las 2 son de 12 pues no no hay error sino que las 2 son de 12 los dos torques son negativos la fuerza F cuál es el torque de la fuerza F que está a la derecha 12 por su brazo que es 4 bien negativo cuál es el torque del peso que es 12 también 12 el torque es el peso 12 por su brazo que es 2 esta distancia 2 sale menos 48 menos 24 menos 72 ese es el torque resultante y la magnitud es el valor absoluto 72 newton por metro y ahí termina el problema ese es todo no se refiere al reposo al equilibrio no torque resultante ese es todo así que esa aclaración problema 6 rápidamente porque no hagan el tiempo ahora sí estos problemas son de equilibrio veamos una barra homogénea de 200 newton y longitud L se apoya sobre dos superficies lisas como muestra la figura ahí está la figura no hay fricción ya no hay fricción determine la magnitud de la reacción del apoyo en A para mantener la barra en equilibrio en la posición indicada la barra está en equilibrio formando 30 grados con la horizontal este ángulo del plano inclinado es 60 ojo el peso de la barra P vale 200 como es homogénea ya saben no olvidar si un cuerpo es homogéneo en este caso la barra su centro de gravedad va a estar en el centro de la barra ahí va a actuar el peso P primero tenemos que elegir nuestro cuerpo de estudio quien es nuestro cuerpo de estudio la esfera perdón la barra estoy pensando en esfera la barra la barra B es nuestro cuerpo de estudio entonces indiquemos todas las fuerzas que actúan sobre nuestro cuerpo de estudio que es la barra bueno ahí tienen una ya ya tienen una ahí tienen una pero veamos el análisis de fuerza sobre la barra ahí está ahí están las fuerzas sobre la barra el peso está en el centro de la B ven acá la flecha de verde es el peso está en el centro si la barra tiene longitud L como G es el punto medio de AB de la barra B L medios y L medios cada segmento ahí está la fuerza F que le dan en el problema está la reacción normal en el punto A que es lo que le piden la flecha de azul eso es lo que le están pidiendo la reacción normal en el punto A pero hay otra hay otra fuerza normal en el punto B en el punto B de la barra que está en contacto con el plano inclinado acá está el plano inclinado con líneas discontinuas ven este ángulo es 90 grados ese ángulo es 90 grados de la reacción de la reacción en el punto B de la barra que está en contacto con el plano inclinado que es esta línea inclinada es el 90 grados y se puede descomponer esa fuerza esa fuerza se puede descomponer en una componente horizontal junto al ángulo N sub B coseno de 30 y otra vertical N seno de 30 ¿por qué se hace eso? para sumar fuerzas horizontales y verticales mirenlo a lo largo de los ejes X y Y por esa razón se hace ahora sí podemos aplicar la primera condición de equilibrio sumatoria de fuerzas verticales horizontales primero igual a 0 así que es igual la horizontal hacia la derecha F con la horizontal hacia la izquierda N coseno de 30 N o sea la normal en el punto la normal en B multiplicado por el coseno de 30 o sea la componente horizontal ahí está se igualó esa ecuación le llamo 1 ahora hago lo mismo en el eje Y sumo las fuerzas hacia arriba ¿quiénes son? la normal en A ¿no? la flecha de azul más la normal en B multiplicado por el seno ¿no? por el seno hacia arriba ¿no? esas dos lo sumo y le igualo al peso hacia abajo que es la flecha de verde es la ecuación 2 ¿eh? de ahí nos va a salir una relación entre la fuerza como pueden ver las normales en A y B que no se conocen F tampoco pero miren acá ya tenemos otro análisis no basta la primera condición de equilibrio para resolver el problema no basta miren si ustedes volvemos a las ecuaciones 1 y 2 como le están pidiendo la normal en A no podemos determinarla porque no conozco la normal en B ni tampoco conozco F entonces ¿qué hacemos? vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio para aplicar la segunda condición de equilibrio primero hay que hacer un análisis adicional este es el análisis adicional miren ¿qué se hace? bueno he corrido la fuerza la normal en el punto B la fuerza en el punto B N sub B corrido para arriba la parte de arriba y ahí están sus componentes que ya las sabemos pero ¿cuál es el análisis adicional? primero elegir un punto de giro si es que vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio elegimos un punto de giro el punto A es el que nos conviene ¿saben por qué? porque no conozco F no conozco F y actúan además dos fuerzas ahí ahora ustedes dirán pero ¿por qué no elige otro punto para determinar N sub B? es que F es el problema F es el problema entonces hay que determinar primero la normal en B bueno no me interesa F todavía pero si la normal en B entonces elijo como punto de giro el punto A el punto A puede elegirse el punto de giro puede elegirse en cualquier lugar pero lo he elegido en A primero para poder determinar la normal en B y después la normal en A ya después de eso ¿saben qué? una vez elegido el punto de giro ustedes dicen ya la fuerza F y la normal en A no producen giro pues porque actúan en el propio punto de giro no tienen brazo no producen giro ¿cuáles son las únicas fuerzas que producen giro? el peso la flecha de verde y la normal en el punto B o mejor dicho la fuerza en el punto B ya en el punto B esa le produce rotación a la barra en sentido antihorario torque positivo en cambio el peso le produce rotación a la barra en sentido horario torque negativo ahora los brazos el brazo del peso es fácil miren este es el peso su línea esta es su lineación del peso la distancia perpendicular desde el punto de giro hasta la flecha del peso es este cateto o sea L medios coseno de 30 ¿cuál es el brazo o los brazos de las de las componentes de la fuerza N sub B? esta componente vertical tiene brazo L coseno de 30 esta es la distancia perpendicular desde el punto A hasta la línea del son de N sub B seno de 30 la otra componente ¿qué brazo tiene? L ¿no? L por seno de 30 ¿no? L por seno de 30 o sea esto acá es L seno de 30 esto esos son los brazos una vez hecho eso ya podemos aplicar la segunda condición de equilibrio sumatoria de torques en punto A debe ser cero el torque horario lo igualo con el antehorario eso es todo lo que vamos a hacer ¿cuáles son los torques horarios? uno solo el del peso está al lado derecho acá el peso por su brazo es el torque horario los torques antihorarios son dos la componente N sub B seno de 30 por su brazo por su brazo que es L coseno que es esto de acá ¿no? este es su brazo L coseno esto que está acá abajo ahí está ¿ven? primer término al lado izquierdo segundo término al lado izquierdo es la otra componente N coseno de 30 por su brazo que es N coseno de 30 su brazo es L ¿no? L seno de 30 acá está ahí está al costadito y ahí listo ya está se igualan entonces los torques horarios con los antehorarios y de ahí se obtiene observen acá se cancela coseno en todos los términos ¿no? se cancela coseno ¿eh? y al toque como el seno de 30 es un medio se cancela este un medio con este un medio de acá y al toque sale N sub B igual al peso del valor que el peso 100 salió ¿ven? la normal con eso ya puedo determinar puedo determinar la normal en el punto A que es lo que en la ecuación de la página anterior ¿se acuerdan? la normal en el punto A más ¿no? es igual finalmente al peso más N sub B ¿no? seno de 30 es igual al peso P 200 la normal en el punto A aquí lo pueden ver ¿no? flecha de azul hacia arriba es más N sub seno de 30 N sub ya se conoce vale 100 ¿no? seno de 30 vale un medio es igual al peso P flecha de verde hacia abajo que vale 200 y ya está y ahí sale de ahí va a salir 200 menos 50 ¿no? porque queda N sub más 50 ¿no? igual a 200 200 menos 50 150 y ya está terminó el problema pasemos rápidamente al problema 7 ya no nos gana el tiempo es de equilibrio de proposiciones también sobre equilibrio cuerpo rígido para un cuerpo rígido en equilibrio estático el torque resultante es nulo correcto ¿no? correcto por ejemplo ahí tiene un caso de equilibrio estático tanto la suma de las fuerzas como los torques cero en realidad ahí ¿no? pero basta una de esas en ese caso es verdadero siguiente para un objeto que tenga equilibrio es necesario también ninguna fuerza la suma de todas las fuerzas es nula ni hablar es sencillo ¿no? esa fuerza hacia arriba F su dos es igual a la suma de las fuerzas hacia abajo correcto pero acá es falso ¿por qué? porque dicen que es necesario que no actúe ninguna fuerza si actúan fuerzas lo que pasa que al sumar se anulan eso por eso es falso por eso es falso por eso es falso pero si actúan fuerzas ahí dice que no por eso es falso ¿no? el peso se equilibra con la fuerza normal bueno eso hemos visto al comienzo veamos un ejemplo ahí tienen un caso en que no es cierto ¿no? no se equilibra el peso de la flecha de azul la normal la flecha de rojo no se equilibra ¿no? no siempre no siempre no siempre se equilibra no siempre no siempre ¿ya? falso pero ahí de lo falso falso y lo último la barra homogénea en ángulo recto ¿ven? homogénea un segmento vale A está doblada el otro 2A el análisis de fuerzas primero ponemos el punto de giro ahí arriba donde está suspendida los pesos son el de la porción A vale B doble la porción 2A el doble el peso es el doble y alfa es el ángulo que vamos a que le dan ahí en la figura de dato ¿no? aunque no se conocen y aquí se aplica la segunda condición de equilibrio peso B doble por su brazo de su 2 el otro peso 2B doble por su brazo de su 1 lo igualamos así que un brazo vale el doble que el otro hacemos otro análisis ahora para relacionar alfa miren acá en estos triangulitos que están arriba rectángulos de verde en esos triangulitos de la figura este de su 1 este cateto acá arriba vale de su 1 miren vale la hipotenusa por el seno de alfa el otro triangulito que está al costado también miren de su 2 vale la hipotenusa medio por coseno de alfa de ahí que sale reemplazamos en 1 ahí está en 1 lo reemplazo en el lado derecho en el lado izquierdo de 1 elimino a como le piden la tangente de alfa divido seno seno de alfa entre coseno de alfa un medio por un medio un cuarto y ya está la respuesta es tangente un cuarto aquí lo que hay que hacer es simplemente analizar los triángulos que están acá arribita acá arriba estos trazos de verde se hacen para formar estos dos triangulitos que tienen el mismo ángulo alfa son semejantes el punto donde está doblada la barra es el punto donde se ha tomado torque de acá y respecto a ese punto están estas distancias que están acá de 1 de 2 que son catetos de estos triangulitos de 1 se pone al ángulo de alfa va multiplicado por el seno a por el seno de 2 está junto al ángulo alfa es la hipotenusa medio multiplicado por el coseno por eso está aquí abajo en la ecuación 2 y de ahí se reemplaza eso en 1 se cancelan las a y se despeja seno sobre coseno o sea tangente vale 1 listo entonces ese es el análisis ya nos pasamos de la hora ahora sí nos vamos ya nos vamos será hasta la próxima que les vaya bien cuídense ok ok ¡Gracias!